¡Hey! ¿Qué hondas? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Willing Arias y bienvenidos a mi canal de YouTube de Arias Blots. En este momento me he trasladado hacia El Salvador del Mundo, donde se está celebrando el 25 aniversario de la no violencia contra la mujer en nuestro país. Bienvenidos a Arias Blots. Aquí hay tanto que ver, tantos lugares que conocer. Aquí hay tanto que ver, tantos lugares que conocer. Aquí vas a tener buen vacil, aquí vas a encontrar mucho trip. Bienvenidos a Arias Blots. Bienvenidos a Arias Blots. Arias Blots Para las que saquean nuestras tierras, miles de personas abandonan sus hogares. Por hambre, por inseguridad, por falta de oportunidades. Para la juventud es un bien. En este país no podemos soñar con un retiro digno de nuestra vejez, porque se están robando. ¡Viva se la llevaron! ¡Viva la queremos! ¡Viva se la llevaron! ¡Viva la queremos! ¡Viva la queremos! ¡Viva la queremos! Como ya es tradición, si le podemos llamar así. Cada 25 de noviembre se celebra el día de la no violencia contra la mujer en nuestro país, donde diferentes organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres, las niñas, los niños. Y en esta ocasión también se ha hecho el recorrido del Salvador del Mundo hasta el centro de San Salvador, donde también se ha hecho énfasis en las personas que han desaparecido en nuestro país, El Salvador. Fuimos invitados por la organización Red Hood, que está trabajando acá en el municipio de Tecoluca, en el cual yo vivo. Soy del municipio de Tecoluca y pues aquí estamos. Muchas de las personas van a decir, ¿pero por qué vos andas en una marcha? Pues la verdad es una de las tantas maneras de como nosotros como personas o humanos tenemos la oportunidad o tenemos, por decir así, ¿cómo decirles? Es el derecho de salir a las calles a protestar por lo que no está bien, en este caso por las personas desaparecidas que han estado, por los casos de desaparición que han pasado en nuestro país. La marcha fue totalmente pacífica, no se manchó, no se pintó, no se usaron, por decir así, al menos en la cuadrilla que yo iba, palabras obscenas, cosas así. La marcha fue totalmente pacífica. Como joven, ¿por qué estás participando en esta marcha? ¿Y qué fue lo que te motivó a poder venir y ser parte de esta marcha que se celebra todos los años, siempre a finales de noviembre? Pues en parte de la violencia que está sufriendo el país y el poder ser parte de una marcha como esta y poder ser la voz de las que no, los que no pudieron en su momento, pues para mí es de mucho agrado y estar aquí es la forma de expresar que no me gusta lo que está pasando en mi país y que tenemos que hacer algo para cambiar nuestra realidad. Así que de eso fue lo que se trató, o se trata este video de el aniversario de 25 de noviembre de la no violencia contra la mujer. Espero les haya gustado, espero hayan disfrutado y pues si son de las personas que no les gustan esas cosas, pues hagamos caso omiso. Y muchas gracias por ver este video, espero lo hayan disfrutado y nos vemos en una próxima aventura. Chau!